...por la estafa. ¿Me contás quién es Chocolate? Julio II Regó, más conocido como Chocolate, estaba imputado por defraudaciones reiteradas, supuesto robo de tarjeta de débito. Lo encontraron y lo detuvieron. Escucha esto que te va a contar Gustavo, por si no seguiste la información. Mirá cómo lo encuentran a este caballero con... 48 tarjetas de crédito. En una de las sucursales del Banco Provincia, en el centro de La Plata. Lo detienen a instancias de una persona que estaba esperando ir al cajero y la demora de este hombre, que sacaba y sacaba y sacaba plata, hizo sospechar a este joven estudiante que estaba en el cajero diciendo capaz que está haciendo una operación de copiado, de pesca de tarjeta, de manipulación del cajero para poder copiar la banda magnética o que se te quede trabada la tarjeta. O sea, fanó 48 tarjetas y está robándole de las cuentas a todos. Claro, entonces alerta a la policía, estamos viendo acá la imagen, alerta a la policía, el policía espera 20 minutos más en la puerta y lo llevan detenido, porque le encuentran las 48, montón de tarjetas, en ese momento no las cuentan, y una bolsa con 1.200.000 pesos. Lo llevan a la seccional policial, ahí estamos viendo la imagen, y en la seccional policial le leen los derechos. Y queda detenido. ¿Qué pasó? Hubo un tribunal, y ahora sí podemos volver a la placa. ¿Pero de quiénes eran estas tarjetas? Esas tarjetas había de todos... A ver, ninguna era de Rigó. O sea, partamos de esa base. Rigó estaba con tarjetas de débito que eran suyas, y estaba sacando plata con esa tarjeta de débito. Todas esas tarjetas son de personas que trabajan, supuestamente, en la Cámara de Diputados de la provincia. Lo voy a decir yo brutalmente. Todas estas tarjetas eran de ñoquis de la legislatura bonaerense. Exactamente. ¿Viste cuando se dice, hay ñoquis, no se puede probar? Bueno, el señor Rigó tenía 48 tarjetas, les daban el contrato, les pagan por tarjeta, Rigó se las quedaba, e iba a cobrar... ¿Tiene las claves? Claro. Y sacó, son sueldos de 538.000 pesos, sacaba 30.000 pesos por el máximo que permite la tarjeta, por eso tenía 1.200.000. Esto fue el 9 de septiembre, el día de pago fue el 4. ¿Creen que en esos 5 días sacó a promedio de 4.500.000 de pesos por día un total de 27 millones de pesos? Obviamente, él no se queda con la plata, la reparte para arriba. Obvio. Bueno, tiene 65 años, es electricista, me refiero a Chocolate Rigó, y es empleado de la Cámara de Diputados, casualmente. Es de la zona de Gonet, en 2019 integró como concejal suplente la lista del precandidato a intendente Guillermo Escudero, del Frente de Todos, y tiene un padrino político. Acá dice que tenían casi 50 tarjetas empleados de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y las claves para operar. Esas claves son personales. Yo calculo que las debe tener 1, 2, 3, 4, o todas parecidas para administrar los fondos, ¿no? Es lo que tenía una bolsa de consorcio, 1.257.000 pesos en efectivo de anteriores operaciones que había realizado. Claro, lo que vos decías. Todas las extracciones. Bueno, estos son los jueces. A pesar de todo este panorama que les estoy contando, increíblemente lo liberaron. ¿Por qué? La investigación la hizo la fiscal Bettina Lacky. Una fiscal, Luis, me consta, la conozco muy seria, para que te des cuenta, para que ustedes se acuerden, es la que mete preso a Melasso, al exjuez de La Plata, que metió preso a un colega, a un fiscal, al fiscal Morán, que desbarató toda la banda del juez Melasso. Bueno, ella es la que hizo toda esa investigación que comenzó a partir de un homicidio. Reconozcámosla. ¿Cómo se llama la doctora? Bettina Lacky. ¿Bettina? Bettina Lacky. Ahí está. Bettina Lacky. Es la que hace la investigación. Lo mete preso, le inicia la causa, tiene el expediente, la prueba, las tarjetas secuestradas, la plata secuestrada, los tickets, los tickets que te da el cajero, secuestrados también con las extracciones. Sin embargo, hubo dos señores camaristas que dijeron no, corresponde a liberación. ¿Por qué? Porque fue nula. Uno es Juan Benavides, designado camarista en 2021, a propuesta del Poder Ejecutivo del Ministro de Justicia, Julio Lack. Antes de ser juez, era fiscal del Fuerzo de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata, con una ideología o una forma de trabajar vinculada a la línea safaronista. Vamos al otro juez. Estos dos jueces dieron la mayoría de los votos. Juan Benavides, Lack y Federico Tea son los apoyos que el gobierno se usa para actuar en los pliegos, para nombrar jueces. Lack tiene en su lista de candidatos a concejales a Facundo Albini, que trabajó con Codo a Codo por muchos años con Chocolate. Vamos al otro juez. Fernando Mateo, escamarista de 2018, elegido por Juntos por el Cambio, fue juez de garantías y se manifestó en disidencia contra sus compañeros a la tercera. Este juez votó en contra, lo quiero aclarar. Mateo dijo, no, che, no lo podemos dejar libre a Chocolate, que lo agarramos con 48 tarjetas y un palo 200 por lo menos. Y mirá lo que dice Mateo, en el caso concurren circunstancias previas y concomitantes que objetivamente permitieron justificar el accionar policial, porque lo que había dicho Benavides, que es el que hizo el voto a favor de declarar nulo y de liberarlo, era que la policía no había actuado bien. Mateo votó en contra y a pesar de negativos y sus motivos, la liberación de Chocolate se concretó. Y el otro juez que dio la mayoría es Alejandro Villordo. Es un conocido fiscal de La Plata que logró el ascenso a camarista, suma 30 años en la justicia penal de tres fiscalías y juzgados, accedió a la Cámara el peláneo más alto del fuero en 2009, es un alfil del Frente Renovador y del ministro candidato. O sea, Villordo y Benavides dijeron, lo encontraron con 48 tarjetas de crédito, ninguna pertenecía a él, con Plat no estuvo bien la policía. Porque no leyeron bien los derechos. Mirá, acá está justo. Acá lo tenés. Benavides y Villordo determinaron que Rigó debía ser liberado bajo la idea de avalar la actuación policial de requisa sin orden judicial. ¡Qué hermosos que son! La anulidad del acta. Villordo se sumó a la idea y siguió hablando en la misma línea que es su compañero de la sala tercera. Es muy mal pensado si yo pienso que alguien de la política vinculado con la legislatura bonaerense, donde se prueba a Iñokis y a Fana, llamó a Benavides y Villordo y dijo, che, ¿me lo liberan al chocolate? ¿Es muy mal pensado? Es muy mal pensado. Bueno, es muy mal pensado. No debe haber pasado eso. Y aparte no tenemos... Porque digo, quiero decir que hay hasta discusiones de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, que le exige a los integrantes de la legislatura que aclaren esto. Porque no es solo un partido el que está involucrado en esta cuestión. Son varios. Son varios, digo. Pero en este caso... El Frente de Todos, que es la línea de masa, y no, sobre todo, también a... Alac. Alac, el tema ahí. Pero digo, algunos dicen, no solo... No, pero Alac es ministro de justicia. Alac está involucrado más que nada con el nombramiento de los jueces. Claro, pero le dicen, no es solo el peronismo. Che, miren los otros partidos que no zapatearon como tienen que zapatear, ¿no? Exactamente. A mí no deja de sorprender. Esto es un escándalo. Muy. Lo que pasa es que ocurre en La Plata. Y en La Plata, que está a más de 50 kilómetros de la capital, pasan cosas peores todavía que en Comodoro Pi. Y ¿sabés qué? Y la justicia, como vos muy bien decís... Yo le voy a pedir a Pancho que me ayude con este tema. Porque a mí me parece una gravedad institucional fenomenal. O sea, que viene a demostrar algo que vos muy bien decís. Como siempre sucede, nos fijamos en el Congreso de la Nación, asesores... Pero no miramos eso. Exactamente. Esa cosa que se llama legislatura de la provincia de Buenos Aires, Pancho. Que es donde se pagan los sueldos más altos, donde se hace política con fondos públicos. Y como vos decís, pasa siempre por debajo del radar. No estamos mirando esto, ¿eh? Nunca me... Tampoco la justicia. Pues yo te digo ahora, nombremos a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires. No los conocemos. No los conocemos. No tenemos ni idea. Yo les recuerdo que hubo dos, bueno, uno ya falleció, dos ministros de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. Vacunado VIP, que se adelantaron a todos en la época del COVID. Claro. Entonces digo, nada, porque siempre... Obvio, sabemos de memoria, Rosencrantz Rosati, Lorenzetti Maqueda, de memoria. Nunca miramos la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Ahora, yo quiero recordar estos nombres. Benavides y Villordo. Exacto. Que deciden que es más importante la supuesta violación de las formas. ¿Puedo ver el video de vuelta, por favor, del cajero automático? Que esto, digamos, hay un pibe esperando en esta cola y dice, che, hay uno que no... Pero no, aparte la hora de madrugada, te estoy hablando. O sea, todo bien clandestino, todo bien furtivo. Y te quiero dar una información que se conoció hace minutos, nada más con respecto a este caso. López Murphy y Guacel y Talarico han denunciado a los jueces. Claro. A los camaritas. Pidiéndole el juicio político. A Benavides y a Villordo, que son los que echan por tierra la detención de la policía, tal cual lo estamos viendo, que se concretan. A ver, alguien, más allá, vos marcás siempre una frase que te dijo una profesora de Derecho en la facultad. Esto no es sentido común. Acá tenés una prueba. Esto no es el fruto del árbol envenenado. Claro. Acá tenés una prueba que son 48 tarjetas de crédito, de débito, que no están a nombre del señor Regó. Y este señor, con esas tarjetas, que no debería tener la clave, que no son suyas, estaba haciendo extracciones de madrugada, aprovechando la nocturnidad de 30 mil pesos, que era lo más que le da. Entonces, ¿cómo puede justificar? ¿De dónde las saca? ¿Quién se las dio? O sea, aparte, el tipo saca el tope de extracción de las 48 tarjetas, que casualmente son todos empleados... Y se está investigando si no, algunos de los titulares de esa tarjeta no son fallecidos. Y otro detalle, declaró un testigo. A ver, la fiscal hizo su trabajo. Fue a buscar a los titulares de esa tarjeta. Y hay un testigo que dijo, medio desmemoriado, pero aportó un dato importante. Dice, yo soy estudiante de Derecho. Me vinieron a ofrecer un contrato para trabajar en la legislatura, en la legislatura guanerense, en la Cámara de Diputados. Finalmente, no empecé a trabajar, pero el contrato lo firmé. Y me hicieron una tarjeta de débito. Tuve que ir a entregar todo. Ahora alguien se quedó con esa tarjeta de débito. El contrato no se dio de baja. Yo sé que, la verdad que yo no lo sé, quién es el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. No lo sé. Y mirá que trabajamos todo el día con esto. Ahí lo estamos buscando para... Me parece interesante. Digo, el presidente de la legislatura bonaerense, ¿no tiene nada para decir? El presidente de la Comisión de Presupuestos. ¿Quién maneja el presidente de la legislatura? ¿Otermín? ¿Otermín? Federico Otermín. Federico Otermín. La vicegobernadora que preside el Senado. Sí, Federico Camagari. ¿No tiene nada para decir? Magario se declaró afónica. ¿Cuánto hace? Sí, se gobernaba. Gobernaba Ilia la última vez que la escuché hablar. Digo, ven, los dos presidentes tienen que decir algo. Los jefes de bloque. Sí, acá me están escribiendo enojados que no es solo... Está re bueno esto que pasa en la Argentina. Che, pero no es que el peronismo... No te dicen somos inocentes. Estaban involucrados los otros partidos. Bueno, quizás sea el modo de empezar a demostrar... Pero... ¿Y por qué funcionan... Yo sé que me voy a meter en un lío con esto que voy a decir. ¿Por qué funcionan algunos discursos de cortar de raíz a la casta política? Por esto. Ustedes han parido que se enojan todo el tiempo con nosotros, los periodistas, que dimos. Ustedes han parido esta vergüenza que es un granito pequeño de una estructura mucho más grande. Porque un chico que estaba en este cajero automático vio, le llamó la atención. Pero este hombre que hace tanto tiempo es que está en el cajero, ¿qué está sacando tanta plata? A ver si todavía está copiando. Mirá, ahí está la... Ahí está. Pero hubo dos jueces, Villordo y Benavides... Benavides y Villordo, sí. Benavides y Villordo que dijeron, no está bien hecho esto, che. El procedimiento de la policía actuó sin orden judicial. Es buenísimo. O sea, pero de verdad, estos dos jueces... No le leyeron bien los derechos, se lo leyeron no acá, en el banco, sino en la comisaría. La verdad es que me parece un escándalo. Y me parece que todos los partidos que tienen representación en la legislatura deberían dar una explicación. Y nosotros deberíamos empezar a reclamar cuántos... ¿Podemos hacer esta tarea para el hogar? Le vamos a pedir a Devana también, a Cecilia Devana. ¿Cuántos asesores hay en la Cámara de Diputados? ¿Cuántos contratos se están metiendo ahora? ¿O el otro día no te mandaron una copia del buetín oficial? Sí, siguen nombrando. Sigue nombrando. Ayer había una nota, ayer o anteayer, en La Nación, de que crecieron el 200... Creo que era de Camila Dolacian, no me acuerdo. Crecieron 200% los nombramientos en los últimos tiempos en el Estado. Pero bueno, parece que el chocolate salpicó. Se puede recurrir, ¿eh? Me agarró la cosa, el corte hablábamos con Pancho de las metáforas de... Chocolate Rigó ha salpicado al resto. Para cerrar, Ricardo López Murphy, Mario Gino Talérico, y han denunciado a los jueces... Y Guacel han denunciado a los jueces que dictaron este fallo, que es la nulidad de la causa y la libertad de Rigó. Pero además, el fiscal general de La Plata, Héctor Bogliolo, tiene la posibilidad de recurrir el fallo ante la Cámara de Casación. Gracias, señor. ¿Qué cosa te decía de una nota de Clarín y yo? Ah, ¿era en Clarín la nota? Perdón. La nota... ¿Estás seguro que no era de la Nación?